Investigaciones, vigilancias y seguimientos permitieron la detención de un hombre de 46 años quien figuraba como sospechoso de participar en al menos 19 casos de asaltos. Anteriormente, el hermano ya había sido detenido en Fragrancia por la misma causa y se encuentra en este momento recluido en la reforma. La detención del segundo sospechoso se realizó tras allanar la vivienda de ambos ubicada en el barrio Cristo Rey, donde se logró el decomiso de evidencia importante para la investigación. Los sospechosos se relacionan con al menos 19 robos en perjuicio de peatones ocurridos entre los meses de febrero y agosto en el centro de San José. En la investigación realizada se determinó que estos actuaban de la siguiente manera. Uno de ellos abordaba al peatón diciéndole que él era parte de una banda de expendedores de droga y que estaban buscando a una persona que robó parte de la ilegal sustancia, o bien que buscaban a una persona que asaltó una tienda de teléfonos celulares propiedad de un extranjero. Así, en determinado momento, se sumaba al sujeto inicial, la segunda persona, que hacía creer a las víctimas que ellos coincidían con la descripción del responsable de los robos y lo obligaban a caminar hasta sitios solitarios para finalmente despojarlo de sus pertenencias. Dentro de las amenazas que sufrían las víctimas estaban el ser golpeados por la supuesta banda de narcos o recibir un disparo. En algunos de los casos, los delincuentes les mostraban a las víctimas armas de fuego. Los objetos de los que fueron despojadas las víctimas son principalmente teléfonos celulares, los cuales en algunos casos mantenían expuestos a la hora de ser abordados por los sujetos. Se solicita a las personas que hayan sido víctimas de delitos en circunstancias muy similares, que acudan al organismo de investigación judicial, propiamente a la sección de asaltos y realicen la denuncia pertinente. Gracias. 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 Gracias.